¡Ese es el partido! ¡Ese es el partido de la Cámara! ¡Ese es el partido, Flanders! ¡Ese es el partido, Díaz! ¡Oh, no! ¡Bravo, François! ¡Bien, señor! ¡Tres bien, hermanos! ¡Tres bien, hermanos! ¡Va a tuer, hermanos! ¡Francois! ¡Votre reacción es un poquito extraordinario! ¡Ah! ¡Tu la fai! ¡Apréto instantá, tu la fai! ¡Francois! ¡Francois, por la france que vos regardes, ¿qué es que vos comptes hacer ahora? ¡Lá! ¡Bien, déjà, yo voy a ver la victoria de... 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!